bien entonces importancia de los grupos funcionales en química medicinal tenemos un primer compuesto problema que corresponde a un antifúngico anídula fungina un antifúngico de estructura compleja de estructura de tipo peptídica, bueno si vemos en el nombre a nadie se le ocurriría sacar este nombre UPAC de forma fácil péptido, seyuno, cíclico 4R, 5R, etc y termina como 3-Hidroxy-4-Metil-L-Prolina uno de los primeros desafíos en este curso va a ser entender estructuras, entender de qué están formadas, cuáles son los grupos funcionales, cómo estos grupos funcionales afectan la actividad cómo estos grupos funcionales afectan el metabolismo del fármaco o sea aprender a leer una estructura orgánica, una estructura de un fármaco bueno si maximizamos un poco la imagen en cada punto de conectividad recuerden que hay un átomo de carbono que no está dibujado que está implícito en la estructura entonces cada vértice es un átomo de carbono con los hidrógenos necesarios para completar la valencia entonces no siempre van a estar dibujados los hidrógenos, hay algunos puntos donde sí están dibujados para mostrar la quiralidad del sistema, entonces también ahí hay otro concepto que es el concepto de quiralidad recuerden que los carbonos quirales pueden ser de tipo R o S entonces en particular por ejemplo ese que está ahí que estoy marcando tiene una configuración de tipo R entonces no olvidar que los carbonos quirales pueden ser R o S también tenemos a veces sistemas de tipo bifenilo quirales en este caso este bifenilo que se está mostrando acá bueno trifenilo en realidad no es quiral porque en el eje hay libre rotación ese enlace sigma tiene libre rotación y por lo tanto es un sistema bifenílico que no es quiral vamos a tener otro apartado donde también nos vamos a detener más en detalle en el tema quiral bueno pero me interesa que seamos capaces de identificar o sea al ver una estructura de este tipo una de las primeras conclusiones a las que llegamos es que es un compuesto de origen natural ciertamente lo es este compuesto es un antifúngico de origen natural no es sintético a nadie se le ocurriría en su sano juicio partir sintetizando algo tan complicado en el laboratorio y si vamos ahora más al detalle ¿qué tipo de estructura natural es? porque ya pronto nos vamos a detener en algunas biomoléculas tenemos que conocer en detalle los péptidos los carbohidratos los ácidos nucleicos para efecto de la química medicinal son las tres familias de biomoléculas más importantes que existen y en este caso si vamos analizando la estructura paso a paso veremos que en la porción macrocíclica tenemos por ejemplo una amida que estoy marcando acá y si seguimos viendo para el lado aquí viene lo que se llama un carbono alfa vamos a ir en sentido antihorario tenemos un carbono alfa o sea un carbono que es adyacente a un carbono carbonílico y este carbono alfa está conectado simultáneamente a la porción carbonílica y al nitrógeno amídico entonces rotulemoslo eso sería un carbono alfa y luego tenemos no sé toda la función amida a ver un segundo para corregir no sé por qué me palpita cuando escribo acá en el en el proyector así que un segundo para corregir eso bien entonces estábamos diciendo que este carbono es un carbono alfa después viene otra vez la función amida y aquí es donde hay que desarrollar en cierta medida el ojo químico como se dice y ya esto nos es similar a un péptido solamente que un péptido cíclico donde tenemos una estructura de tipo amida tenemos luego el carbono alfa luego tenemos otra amida luego otro carbono alfa y en este caso aquí se acaba hacia la derecha entonces si seguimos para el otro lado venía un carbono alfa alfa es el carbono adyacente al carbono carbonílico y la función amida propiamente tal el enlace nh carbonilo es el que denominamos técnicamente como enlace peptídico entonces enlace peptídico luego carbono alfa otra vez enlace peptídico etcétera entonces vamos a dar la vuelta solamente voy a destacar ahí algo que ya creo que están apreciando dentro de este compuesto carbono alfa lo mismo se repite otra vez el enlace peptídico dentro de los aminoácidos si adelante una consulta como reconozco el carbono alfa porque está ahí al lado del enlace porque está al lado de la amida si efectivamente voy a hacer al tiro la observación de eso ya porque nos vamos a detener también en un capítulo de biomoléculas vamos a decir que el carbono alfa cuando tenemos una estructura peptídica a ver permítanme entonces terminar primero el ciclo acá ya para mencionarlo inmediatamente tenemos acá enlace peptídico y se nos acabó ahí porque ya para el otro lado no hay más carbono alfa entonces si nosotros contamos acá los carbonilos tendríamos uno dos tres cuatro cinco seis o sea esto sería un hexapéptido cíclico donde hay una porción acá que interconecta desde un carbonilo para el otro lado o sea en total tenemos que es un hexapéptido se puede notar eso esto sería un hexapéptido de tipo cíclico ahora si contamos los carbonos alfa uno dos tres cuatro cinco seis también tenemos seis carbonos alfa o sea coincide con hexa seis seis aminoácidos que se ciclaron para formar esta estructura de tipo anídua fungina que es un antifúngico muy potente por cierto reservado solamente para infecciones sistémicas graves y este antifúngico tiene un mecanismo de acción bastante particular ya pero a ver más allá de eso cómo identificamos ahora el tema del carbono alfa vamos a insertar una página cuando tengamos una estructura de tipo aminoácido lo que vamos a tener es lo siguiente un aminoácido cualquiera se compone de un grupo amino o amonio recordemos que la estructura es suiteriónica un carboxilato o ácido carboxílico si es que lo dibujamos neutro y luego acá una cadena R todos los 20 aminoácidos esenciales que existen tienen la misma estructura donde vamos a tener un grupo amino y un grupo ácido o sea vamos a tener la porción de tipo amonio vamos a tener el carboxilato esto sería una forma suiteriónica por cuanto tenemos que hay una carga total de cero pero cargas internas y el punto de numeración de la yupac cuando uno le quiere colocar el nombre yupac a este tipo de estructura el carbono 1 o la función más importante siempre es el carboxilato por lo tanto el carbono del carboxilato es el carbono 1 y después uno podría numerar carbono 2 carbono 3 etcétera lo que siga para abajo en la cadena pero todos los aminoácidos tienen esta estructura donde al carbono 2 se le llama carbono alfa el carbono 2 es el carbono alfa en otras palabras los alfa aminoácidos son los que dan origen a las proteínas por cuanto ellos tienen un carbono que tiene las dos funciones simultáneamente la función yo sé que aquí está positivo pero técnicamente hablando la función nucleofílica que sería el grupo amino en estado neutro la función nucleofílica y la función electrofílica que sería el ácido carboxílico en estado neutro los aminoácidos son bifuncionales y tienen ambas digamoslo así ambas propiedades al mismo tiempo en la estructura un grupo nucleofílico un grupo electrofílico y por eso que se pueden concatenar por acción enzimática unos con otros no se pegan solo sino que esta reacción ocurre ya lo sabemos en los ribosomas de las células mediado por la lectura de un RNA mensajero bueno esta sería entonces la estructura de un aminoácido donde el carbono alfa repito es el carbono adyacente es el carbono 2 en la numeración es el carbono que tiene ambas funciones conectadas a él de manera simultánea ahora coloquemos el siguiente ejemplo ¿qué pasaría con esta estructura? bueno esta estructura problema que estoy colocando aquí abajo de nuevo ya tenemos los dos grupos funcionales tenemos el grupo funcional carboxilato tenemos el grupo funcional amonio entonces ahí están entonces si uno numera sería carbono 1 2 3 4 siempre el carbono 1 es el carbonilo esa es la función más importante desde el punto de vista de la nomenclatura el carboxilato carbono 1 2 3 4 en otras palabras con la nomenclatura griega o sea sin números el carbono adyacente al carbono carbonílico es el alfa entonces esto sería alfa beta gamma y por lo tanto esto se llama ácido gamma amino y como tiene cuatro carbonos butílico ah perfecto es el adyacente entonces siempre exacto siempre es el adyacente al carbono carbonílico el carbono alfa y este es el gaba que es un neurotransmisor de tipo inhibitorio el gaba es el modulador endógeno de los canales gabaérgicos que están a nivel del sistema nervioso central y el gaba ¿qué es lo que es? es un aminoácido pero es un aminoácido de tipo gamma es un gamma aminoácido porque en la posición gamma tenemos el grupo amonio mientras que el aminoácido que tenemos acá en el centro es un alfa aminoácido por cuanto tiene en el carbono alfa la función amino entonces es ahí la gran diferencia el gamma aminoácido no forma parte de proteínas es un neurotransmisor pero no puede integrarse dentro de la estructura de una proteína solo los alfa aminoácidos forman parte de los péptidos y de las proteínas ahora un pequeño detalle ya que hay un lote de conceptos yo sé en esta primera parte inicial cuando hablamos de péptido hablamos de una estructura que tiene más o menos 50 aminoácidos o menos más de 50 ya es una proteína formalmente hablando una proteína tiene más de 50 aminoácidos en todo caso un valor aproximado ya esto no es exacto bien entonces si volvemos a nuestro fármaco a nuestro antifúngico volvemos a la estructura es un hexapéptido entonces es muy importante poder reconocer frente a que estamos acá esto no es un simple alcaloide esto es una estructura peptídica propia del metabolismo de microorganismos como por ejemplo bacterias y tenemos que este compuesto está aciclado tiene actividad antifúngica y hay varios residuos aminoacídicos la parte que diferencia a cada aminoácido es lo que está conectado en el carbono alfa entonces en cada carbono alfa vamos a tener algo distinto por ejemplo acá tengo una cadena de tipo etanol o sea un grupo etil un alcohol ¿qué tenemos acá? acá tengo una cadena que está aciclada sobre el nitrógeno o sea esto era una esto era parte de una prolina entonces este carbono alfa de acá que tiene el carbonilo que venía del ácido tiene el amino monociclado o sea todo esto que vemos va a caer aparte de prolina por eso el nombre UPAC de esto terminaba en prolina en el oro carbono alfa esto es muy parecido ahora a una tirosina pero es una tirosina donde tenemos si bien es cierto el hidroxilo en la porción terminal del fenol pero polihidroxilado porque tiene más hidroxilo en la cadena así que no es igual a una tirosina común y corriente sino que es una tirosina polihidroxilada luego tenemos acá el otro carbono carbonílico el amino y otra vez esta especie es como una treonina pero está hidroxilada en el carbono anterior no en el último entonces ahí está lo que va diferenciando y otra vez tenemos nuestro sistema prolina y se acabó entonces ver una estructura nos ayuda a entender por ejemplo su procedencia este es un compuesto natural cuando ya tenemos también experiencia respecto a los farmacóforos de los cuales ustedes van a tener que retener alguno en la memoria no todos yo no aspiro a que se sepan todos sino lo más importante van a entender que cuando encontramos estructuras macrocíclicas polipeptílicas de este tipo tienen actividad antibiótica sea antifúngica hay otros que son antibacterianos por ejemplo entonces ver una estructura ayuda a entender cuál va a ser su mecanismo de acción y por otra parte identificar los grupos funcionales nos ayuda a entender cómo es que esto se podría metabolizar o cómo incluso podemos formar un profármaco ahora terminemos aquí para la derecha vemos que hay una cadena larga una parte apolar trifenílica con un éter y una cadenita larga o sea todo esto que está acá es un fragmento lipofílico incrementa la lipofilia del compuesto los grupos funcionales que incrementan la hidrofilia por excelencia vamos a tener que para incrementar la hidrofilia por excelencia ustedes buscan incorporar grupos OH grupos NH sean grupos OH de alcoholes sean grupos OH de ácidos que se puedan ionizar a PH7 y para incrementar también la hidrofilia podemos hacerlo con un grupo básico que se pueda protonar con un amino NH o un NH que no necesariamente podría ser básico vamos a ver varios ejemplos aquí mismo si nosotros consideramos las amidas peptídicas estos NH que tenemos acá no son básicos son NH neutros las amidas no se protonan recuerden que los pares electrónicos de esos nitrógenos están en resonancia con el grupo carbonilo así que no son básicos por otra parte cuando nosotros queremos aumentar la lipofilia ahí echamos mano de simplemente incrementar la cantidad de carbono hidrógeno que tiene la estructura o sea esta cadena que yo les mencionaba recién la única contribución a la actividad es que incrementa enormemente la lipofilia del compuesto se vuelve más soluble el lípido podemos incrementar la lipofilia incrementando la cantidad de halógenos dentro de la estructura particularmente halógenos como cloro bromo y yodo o sea halógenos grandes el flúor también pero en menor medida porque el flúor es muy polar ese es el problema que tiene pero halógenos como cloro bromo y yodo siempre incrementan la lipofilia de nuestros fármacos podemos incrementar la lipofilia también por ejemplo insertando otras funciones como por ejemplo los grupos nitro también siempre incrementan bastante la lipofilia yo sé que aquí es un poco raro de ver porque uno dice bueno pero el nitro es polar tiene oxígeno nitrógeno está polarizado sí pero incrementa la lipofilia no la hidrofilia los grupos nitro incrementan mucho la lipofilia aumenta la insolubilidad del fármaco en medio acoso bien habiendo dicho esto nos vamos a tener un segundo ahora a analizar la importancia de estos grupos funcionales en lo siguiente primero ¿cuáles son los dos grupos funcionales que nos permiten en un fármaco generar la estructura en forma de sal por excelencia? entonces vamos a volver a una página en blanco y entonces ¿cómo formamos sales en un fármaco? por excelencia los dos grupos funcionales que nos permiten formar sales son el grupo amino o sea un nitrógeno protonable APH7 no confundir amino con amida no es lo mismo cuando tenemos un carbonilo conectado a eso eso ya deja de ser básico por lo que explicábamos recién el sistema pierde su par electrónico por deslocalización por resonancia o sea los enlaces peptídicos que son de tipo amida son enlaces pseudo dobles que adoptan una disposición de tipo trans por ejemplo si tenemos un protón ahí ya los enlaces peptídicos son siempre transoides dejan el protón en una disposición o en un plano opuesto al nitrógeno y acá tenemos que la carga negativa está sobre el oxígeno la carga positiva está sobre el nitrógeno así que mucho cuidado estos nitrógenos no son básicos el par electrónico no está ahí el par electrónico está deslocalizado por resonancia por lo tanto un nitrógeno positivo no se va a protonar fácilmente no va a querer protonarse con un protón positivo del medio ácido así que se descarta esto es una amida cuidado a la hora de identificar ya porque van a tener que reconocer algunas estructuras sencillas en la prueba y van a haber algunas preguntas estructurales ya parte de este curso apunta a que sean capaces de reconocer estructura o sea familiarizarse con la parte química de las moléculas bioactivas bueno los grupos amino que tengan el par electrónico disponible son los más comunes para formar sales ¿por qué? porque más o menos el 90% de los fármacos son fármacos de carácter básico la mayoría la mayoría de los compuestos bioactivos son básicos son moléculas que tienen un nitrógeno capaz de protonarse a pH 7 recordemos que el pH 7 es el pH de las células 7.36 para ser más exactos bueno pH 7 es el pH al cual las moléculas actúan la mayor parte de las veces y por lo tanto consideremos el siguiente ejemplo bien entonces consideremos el siguiente ejemplo Jaime perdón me perdí con el 90% básico quiere decir que la existencia de estos grupos amino le da ese porcentaje de ah no lo que estaba diciendo era que aproximadamente el 90% de los fármacos existentes en literatura en el mercado son de naturaleza básica son aminas básicas la mayoría de los fármacos de hecho si ustedes empiezan a buscar estructuras aleatoriamente la mayoría tienen algún nitrógeno básico protonable en la estructura entonces veamos un ejemplo típico consideremos a modo de problema la siguiente estructura por ejemplo consideremos esta estructura anfetamina históricamente este tipo de estimulantes se ocupaban para tratar algunos trastornos mentales por ejemplo como agentes depletores de neurotransmisores hoy día ya muy poco se ocupan hay otras alternativas pero que hacen una función principal dado el problema de ser drogas de abuso este tipo de fármacos ustedes saben que son drogas de abuso por el efecto estimulante potente que producen y la única función que encontramos en este caso en particular ahora cuando hablamos de anfetaminas hay toda una familia de anfetaminas yo aquí estoy colocando un representante uno de los más simples posible y tenemos que hay un nitrógeno en la estructura que es básico y aquí puse un protón de más y que corrijamos ahí es NH metil tiene ahí un par electrónico entonces cuando hablamos de formar una sal hablamos que por ejemplo de fármacos si nosotros lo tratamos con ácido clorhídrico lo que va a ocurrir es la protonación en un 100% del nitrógeno básico que tiene la estructura la flecha de captura protónica va siempre desde el nucleófilo desde la función básica al electrófilo que sería nuestro protón el nucleófilo es el átomo rico en electrones el electrófilo es el átomo deficiente capta por lo tanto un protón y vamos a tener que va a estar como clorhidrato o sea recordemos ya entre paréntesis voy a colocar ahí uno de los ácidos más empleados en estos procesos de formación de una sal es el ácido clorhídrico entonces esto va a estar así NH NH y el grupo metil CH3 carga positiva va a estar entonces protonado y podríamos decir que el contrayón de esto es un cloruro o sea esto sería un clorhidrato o una anfetamina clorhidrato el nitrógeno está protonado con carga positiva ¿en qué se traduce esto? bueno dejemos escrito el nombre anfetamina clorhidrato ¿cuál es la importancia de formar una sal? lo primero es que se incrementa drásticamente la solubilidad en agua y nosotros precisamente eso buscamos con el fármaco en medio acuso que pueda fluir a través del medio líquido para que llegue así a su receptor ahora ¿cómo atraviesa las membranas? claramente no va a atravesar la membrana en forma iónica sino que como hay un equilibrio ácido base aquel porcentaje de fármaco que esté neutro es el que atraviesa las membranas y una vez que atraviesa la membrana se vuelve a protonar en el medio acuoso y así es como se enlaza al receptor donde actúa por lo tanto el objetivo simplemente de que los fármacos estén en forma de clorhidrato es que sean más solubles en agua por una parte y por otra parte es que la formación de sales por lo general aumenta la estabilidad química por lo general un fármaco en forma de sal es más estable a la oxidación es más estable a la temperatura un fármaco en forma de sal se preserva a través del tiempo y demora más en degradarse todos los fármacos se degradan a través del tiempo de hecho bueno la fecha de vencimiento de una molécula implica de que se ha degradado aproximadamente el 10% del fármaco cuando uno habla de un fármaco ya vencido significa que el 10% probablemente ya está degradado entonces esa es la razón de querer formar una sal el incremento de la solubilidad en agua y el aumento de la estabilidad química entonces la mayoría de los fármacos dijimos son básicos segundo ejemplo ya consideremos ahora otra estructura diferente por ejemplo este compuesto esta estructura un poquitito más complicada y aquí hay dos nitrógenos entonces ya el problema se nos complica la pregunta sería en este caso cómo es la sal clorhidrato dónde está la formación de la sal clorhidrato en uno en el otro en ambos bueno este compuesto es la procaína la procaína es un anestésico local no tienen por qué saber eso ya pero esto viene ya cuando uno ya ha visto muchas estructuras muchos farmacóforos uno logra identificar viendo por ejemplo en este caso una anilina con un conector polar y un nitrógeno protonable uno identifica el farmacóforo de un anestésico local no es lo mismo que un anestésico general un anestésico local lo que hace es bloquear el impulso nervioso por inhibición de los canales de sodio los canales de sodio son bloqueados por este tipo de estructura y por lo tanto de esa manera se impide la depolarización de las membranas de los axones neuronales y por lo tanto se bloquea el impulso nervioso por ejemplo este tipo de estructura es muy útil para producir una anestesia local en la gencia en un tratamiento dental un anestésico general no hace eso sino lo que hace es actuar a nivel de los axones en la vaina de mielina y por un efecto físico impide o ralentiza la conducción del impulso nervioso en el sistema nervioso central en cambio estos son anestésicos locales que se inyectan en la zona en la encía en una parte local específica del cuerpo para producir un adormecimiento y una baja en la conducción del impulso nervioso no es un analgésico esto no inhibe la formación de mediadores proinflamatorios únicamente ralentiza el impulso nervioso bien entonces el problema acá es que tenemos dos nitrógenos y por lo tanto si la pregunta fuera cómo incrementar la solubilidad en agua de este fármaco formando una sal pero dónde en cuál nitrógeno hay dos nitrógenos el primero es lo que llamamos una anilina y el segundo es una amina terciaria una anilina es un nitrógeno conectado a un anillo aromático un anillo de benceno la amina terciaria es una amina conectada a tres carbonos tiene tres cadenas no tiene protón y la amina terciaria es por excelencia básica la anilina no es básica bueno ¿por qué? pero primero hagamos la protonación ya sería tenemos ahí nuestro par electrónico clave y por lo tanto formamos la sal clorhidrato en ese nitrógeno entonces se va a unir a la amina en realidad se va a unir exacto el protón es captado por la amina terciaria la anilina no es básica ahora los dos yo sé que aquí no es cierto y bueno va a depender no es cierto del grado de recuerdo que tengan de materias de este nivel pero miren el nitrógeno de la amina terciaria está disponible para captar el protón y formar la sal entonces vamos a tener que como resultado esto voy a abreviar el fármaco se va a protonar y vamos a formar un compuesto hidrosoluble entonces este sería nuestra procaína clorhidrato va a haber un contrayón por ejemplo un cloruro para la igualdad de carga esto sería procaína clorhidrato y así ustedes lo ven de hecho venden unos geles de procaína en las farmacias por ejemplo para las quemaduras picaduras de insectos muy molestas para las guaguas también les echan anestésicos en las encías cuando les saben los dientes y empiezan a llorar por eso se les puede echar un poquitito de anestésico local en las encías como procaína como procaína amida como benzocaína y varios este no es el único este es uno de los de acción más corta que hay porque tiene un grupo éster y hay también otra parte que vamos a explicar hoy día hoy día el objetivo es analizar grupos funcionales de fármacos y entender cuál es su importancia bueno entonces primero se protona sobre el nitrógeno se forma la sal clorhidrato aumenta la solubilidad en agua aumenta la estabilidad del compuesto y la pregunta es por qué este nitrógeno no es protonable si también es una amina de tipo primaria entonces voy a notar ahí este es primario para poder entender eso vamos a dibujar la estructura aquí abajo ¿no será porque ya tiene ahí sus hidrógenos asociados? no vamos allá de eso pero gracias por la observación ya porque el hecho de que solamente esté conectado a un carbono hace que le llamemos primaria entonces es un nitrógeno que está conectado a un carbono y por eso se llama primario cuando el nitrógeno está conectado a tres carbonos se llama terciario y bueno si estuviera conectado a dos sería secundario de hecho permítanme volver un segundo a la imagen anterior este era secundario este era un nitrógeno secundario porque estaba conectado a dos carbonos este es terciario y este es primario y entonces vamos a la explicación ahora a nivel electrónico esto también es súper importante en química medicinal como lo es el efecto de resonancia el efecto de resonancia implica que el par electrónico está conjugado dentro del sistema aromático o sea ese par electrónico en realidad no está fijo no está sobre el nitrógeno a través del tiempo sino que se incorpora por resonancia al anillo aromático ahora yo sé que este concepto tal vez está un poquitito en el olvido pero aquí lo vamos a ocupar ya por eso lo muestro no es porque sí sino que tenemos que recordar un poco la resonancia siempre es muy muy útil para explicar procesos en química medicinal lo que está ocurriendo es la resonancia del par electrónico el par electrónico entra dentro del sistema en otras palabras ¿qué es lo que ocurre? el par electrónico está deslocalizado está deslocalizado en el anillo ese es el término técnico ocurre la deslocalización electrónica y tenemos que explicar qué es lo que se forma fruto de la deslocalización tenemos que el nitrógeno va a quedar con un enlace doble un par electrónico en el anillo de benceno y por lo tanto nuestro nitrógeno estoy abreviando el fármaco queda con carga positiva ahora el proceso de resonancia no para ahí sino que podemos nuevamente seguir moviendo el par electrónico y ahora la carga negativa quedaría en la posición para del anillo de benceno el nitrógeno sigue con su enlace doble y ahora podemos seguir moviendo hacia el lado el par electrónico todavía se puede mover hacia acá y movemos el par electrónico de tipo pi ahora sobre el carbono orto se llama respecto al grupo amino inicial o sea hay varias estructuras resonantes en este compuesto ¿por qué nos damos la molestia de trazar todo esto? por lo siguiente porque todas estas estructuras de resonancia contribuyen a entender la molécula en su cabalidad o sea cuál es la que existe en la realidad existen todas al mismo tiempo recordemos que la molécula no la podemos imaginar realmente como es pero esta es una muy buena aproximación entender que los electrones están fluyendo los electrones son ondas electromagnéticas y por eso ocurre el fenómeno de deslocalización entonces de las cinco estructuras resonantes que trazamos en este caso y de hecho hay más ya voy a explicar casi todo el tiempo voy a marcarlo en color rojo el nitrógeno estuvo con carga positiva entonces de las cinco en tres o sea más de la mitad del tiempo el nitrógeno está con carga positiva entonces ¿puede un nitrógeno que la mayor parte del tiempo está positivo captar un protón positivo? no por eso que concluimos que la anilina es muy poco básica su valor de pk su a es paupérrimo comparado con el de una amina terciaria y bueno ahí ya yo no quiero martirizarles con retener tantos valores en la memoria pero un nitrógeno por ejemplo un nitrógeno terciario como el que acabamos de mostrar acá tiene un valor de pk su a de alrededor de nueve es un buen valor que uno puede memorizar no es difícil de recordar los nitrógenos básicos tienen ese tipo de valor de pk su a nueve o superior pero la anilina acá tiene un valor por debajo de tres una anilina normal tiene pk su a cinco pero esta debe tener debajo de tres porque hay otro efecto más que voy a explicar ahora entonces repito viendo solamente este efecto de deslocalización del par electrónico concluimos que este fármaco no puede protonarse la anilina y lo último ya si ahora nos alejamos un poquitito de la estructura es decir que este par electrónico está además conjugado por resonancia con el grupo éster que tenemos acá en la estructura entonces lo voy a dibujar de manera ilustrativa de esta manera vamos a decir que el par electrónico en realidad además fluye hacia el oxígeno del éster o sea este éster está atrayendo con mucha fuerza el par electrónico del nitrógeno haciendo que sea menos básico aún de hecho uno de los requisitos para tener un buen anestésico local y por eso aquí que la resonancia yo les decía que es importante los anestésicos locales para que puedan unirse y bloquear el canal de sodio uno de los requisitos que tienen que cumplir es que el oxígeno carbonílico sea tremendamente electronegativo o sea que tenga un fuerte diferencial de carga negativa sobre él y una de las maneras de conseguir eso es colocando aquí en para recordemos que en un benceno la posición adyacente a la función se llama orto la que viene después se llama meta y la que está acá al final se llama para una de las formas de enriquecer electrónicamente este oxígeno es colocando en para una anilina entonces voy a trazar una última estructura resonante ya para que vean cómo este nitrógeno contribuye a enriquecer a ese oxígeno y eso permite el buen bloqueo del canal de sodio entonces una última forma que podríamos trazar sería esta voy a dibujar el anillo tal como estaba ya lo vamos a dibujar de lado disculpen que aquí se me movió la imagen ahí sí teníamos esto la anilina el par electrónico el carbonilo del éster bueno aquí voy a colocar R a todo el resto y aquí podemos trazar una resonancia conjugada hacia ese carbono carbonílico insisto esto no es porque si no es solamente como un divertimento orgánico sino que es esto nos permite explicar reactividad densidades de carga por qué esto se enlaza y uno de los requisitos hasta donde sabemos es que tiene que ese nitrógeno estar enriquecido ese oxígeno perdón enriquecido en electrones y se explica esto por la presencia de la anilina la anilina enriquece electrónicamente este oxígeno y este oxígeno queda ahí con densidad de carga negativa entonces dibujamos todos los pares electrónicos fruto de esa resonancia tenemos eso entonces ahí entendemos de que desde el punto de vista farmacofórico este nitrógeno es clave para tener un buen anestésico local entonces una de las razones por las cuales la actividad baja cuando no hay anilina en la posición para es porque no hay nada que le esté contribuyendo con electrones a ese oxígeno y al tener poca densidad electrónica se enlaza de manera más pobre al canal de sodio o sea la resonancia nos permite explicar ahora la interacción fármaco receptor y ya vamos a ir para allá también vamos a ver las interacciones en tres dimensiones más adelante de los fármacos cómo hacen distintas interacciones intermoleculares con el receptor qué nombre tienen esas interacciones a qué distancia ocurren qué energía de interacción hay etcétera entonces mucho cuidado ya cuando sí adelante y qué pasa cuando el nitrógeno está dentro del anillo ya muy buena observación hagamos el ejercicio ya porque hay muchos fármacos que tienen anillos de tipo piridina cuando el nitrógeno está adentro se llama piridina entonces hagámoslo como problema qué pasaría entonces si en nuestra procaína tuviéramos el nitrógeno adentro entonces voy a mover la imagen va a quedar al respaldo de esto así que no se preocupen ya tendríamos la siguiente situación nitrógeno dentro del anillo voy a dibujarlo al revés porque primero me interesa hacer el análisis del nitrógeno propiamente tal ya ya si el nitrógeno estuviera dentro del anillo ese tipo de anillo también es súper común en química medicinal vamos a ver que aparece hasta en la sopa se llama piridina y la piridina sola si es que la piridina estuviera aislada sin nada más tiene un valor de pk su a sola la piridina de 5,2 o sea es poco básica comparado con un nitrógeno terciario de pk su a 9 y ahí yo les voy a enseñar algo miren cuando ustedes tienen una amina si la amina tiene un pk su a mayor en dos unidades al ph del medio o sea si el pk su a es mayor al ph del medio en dos unidades entonces va a estar protonada o sea ustedes dicen ah va a estar con carga positiva efectivamente cuando la amina por otra parte tiene un pk su a menor que el ph del medio y si esa diferencia es de dos unidades entonces esa amina va a estar neutra entonces ustedes dicen ah va a tener el par electrónico sin protonarse para efectos prácticos esto se puede demostrar matemáticamente haciendo uso de la ecuación de henderson que es la ecuación que rige todos los procesos ácidos bases débiles de ácidos y bases ya bueno sin ir todavía a esa ecuación y nada de eso decir que por ejemplo ya una amina que tenga un valor de pk su a 9 ustedes dicen bueno 9 como es eso respecto al ph fisiológico el ph fisiológico es 736 eso es más o menos dos unidades superior o sea va a estar protonada por eso que la mayoría de los fármacos ya se encuentran con carga positiva porque ya dijimos que la mayoría son aminas las aminas la mayoría tiene un pk su a de 9 o parecido a 9 entonces uno dice ah estamos por arriba es más básico que el ph del medio se protona adopta la forma positiva la mayoría de los fármacos tienen estructura con algún nitrógeno positivo ya entonces eso es importante retener ya porque permite un análisis rápido cuando uno tiene el valor de pk su a entonces si vamos a la anilina no va a estar protonada porque la anilina tiene un pk su a de 5,2 si nosotros quisiéramos incorporar ahora el par electrónico a la resonancia vamos a tener un problema ahí entonces vamos para abajo vamos a trabajar como quien diría por reducción al absurdo o sea vamos a incorporar el par electrónico de manera forzada dentro de la resonancia y desde el punto de vista de el octeto de ese nitrógeno no hay ningún problema o sea teóricamente en el papel esto aguanta mucho y pareciera ser que podemos incorporar a priori el par electrónico y bueno mucho cuidado ahí ese nitrógeno quedaría positivo recuerden que la valencia del nitrógeno es 5 tiene 5 electrones de valencia y por lo tanto acá nosotros estamos perdiendo uno al formar este doble enlace quedaría con 4 queda con carga positiva y el octeto bueno tendríamos 2 4 6 8 electrones por lo tanto es un nitrógeno con un octeto completo entonces a priori se ve que está todo bien no voy a seguir trazando la resonancia porque aquí ya nos tenemos que detener y explicar por qué no es posible insisto en el papel pareciera que se pudiera hacer pero la hibridación del nitrógeno inicial y ahí ya entramos en un terreno más fino es de tipo sp2 mientras que la hibridación en el nitrógeno final acá sería de tipo sp entonces la hibridación también es muy útil para explicar varios procesos de interacción fármaco receptor y como ustedes pueden calcular ya la hibridación de cualquier átomo de forma fácil y rápida les puedo enseñar un método aquí al margen muy práctico y es que para cualquier átomo ustedes tienen que el átomo probablemente tenga pares electrónicos tenga enlace simple o enlace doble o enlace triple hay un método que es que la hibridación del átomo A es igual a la cantidad de enlaces más pares electrónicos pero mucho cuidado el enlace simple el enlace doble o el enlace triple se cuenta como un enlace entonces en el primer caso si ustedes aplican esta pequeña fórmula tenemos que hay dos enlaces uno doble y uno simple y un par electrónico eso nos da un número de hibridación de tres entonces hibrida con tres orbitales un S y dos P SP2 en el segundo caso tengo un enlace doble y otro enlace doble o sea tengo un número de hibridación de dos por lo tanto tengo que hibridar solo dos orbitales un híbrido SP un híbrido SP2 tiene ángulos de enlace de 120 grados pero un híbrido SP tiene ángulos de enlace de 180 grados y el problema es que ahora nosotros no estamos acá con un ángulo de enlace de 180 sino que dentro del anillo el ángulo de enlace de 120 por lo tanto estamos generando una estructura que tiene una hibridación con un ángulo que no le corresponde estamos generando si adelante me perdí me perdí a ver a nivel sencillo voy a recapitular de aquí al final un segundo si de repente se mueve la imagen de esto no sé por qué hay como una interferencia lo que estaba diciendo es que el primer átomo de nitrógeno tiene una hibridación SP2 y los híbridos SP2 deben tener ángulos de enlace de 120 grados y en este caso efectivamente lo tiene porque está dentro de un ciclo y la geometría de este ciclo hace que el ángulo interno sea de 120 es por así decirlo un hexágono regular cuando incorpora el par electrónico a esta supuesta resonancia que es el problema que estamos tratando de resolver que pasa cuando hay un nitrógeno dentro del anillo el par electrónico entra y por lo tanto cambia ahora la hibridación del átomo la hibridación ya no es la misma la hibridación es dos enlaces entonces con este método sencillo uno dice la hibridación es dos o sea tengo que ocupar dos orbitales su hibridación es SP pero un híbrido SP debe tener ángulo de enlace de 180 debe ser lineal en otras palabras y esto es angular por lo tanto estamos generando un híbrido con una distribución angular absurda prohibida y por lo tanto no puede entrar el par electrónico al anillo lo voy a explicar igual de otra manera miren pero ahí Jaime el SP2 serían en la imagen de la izquierda sería porque son tres enlaces y cuáles serían no no son dos enlaces uno doble y uno simple más un par electrónico que sobra la indicación se calcula así enlaces más pares electrónicos donde si es simple doble o triple se cuenta como un enlace ok entonces serían dos enlaces más uno el par electrónico eso nos haría tres hay que hibridar tres perdón si no hay problema les voy a recordar yo sé que esto este curso ya implicaba recordar varias cosas pero miren no se les va a martirizar ya con preguntas electrónicas muy profundas en esto pero si es bueno recordar por ejemplo que un átomo con hibridación SP3 tiene este átomo una geometría de tipo tetraédrica y en un tetraedro entonces esto sería un tetraedro lo voy a se me corrió el apunte completamente disculpen a ver un segundo ahí sí ya voy a alejar la imagen para que no borremos nuestra piridina ahí sí entonces esto sería un tetraedro y en un tetraedro el ángulo del enlace es de 109.5 súper importante en los fármacos quirales porque los fármacos quirales son fármacos la mayoría los que son quirales en el carbono son quirales no todos hay algunos por ejemplo como el omeprazol ya vamos a ver algunos casos de aplicación donde el azufre es quiral pero la mayoría de los fármacos que tienen algún centro quiral lo tienen en un carbono SP3 tetraédrico donde el ángulo de enlace aproximadamente es de 109.5 es una estructura tridimensional con esta forma de tetraedro un SP2 por otra parte es un átomo plano es un átomo plano que tiene una distribución de ángulo de 120 grados eso se llama una geometría trigonal plana átomos planos típicos que vamos a ver así son los átomos de tipo carbonilo un carbono unido a un oxígeno con enlace doble un carbonilo típico ya geometría trigonal plana y la última geometría que es bueno que recuerden la geometría correspondiente a un híbrido SP la hibridación SP genera siempre una geometría lineal que puede ser así o puede ser el átomo con un enlace triple y un enlace simple eso es lineal y al ser lineal el ángulo del enlace es siempre 180 grados entonces son las tres que sería bueno que recordaran entonces en este caso este último es un híbrido SP coincide con esta visualización de acá su ángulo debe ser 180 pero aquí no está siendo 180 120 por eso que es imposible que el par electrónico se incorpore a la resonancia porque generaría un cambio de hibridación con un ángulo prohibido esa sería la respuesta entonces formal porque el par electrónico no entra a la resonancia hay otra forma también de ver el problema que es nada más que viendo los orbitales cuando nosotros pensamos en el anillo de piridina lo que tenemos ahí es que el par electrónico sobrante está proyectado hacia afuera del ciclo en este orbital llamado SP2 o sea ese par electrónico sale hacia afuera porque los orbitales SP2 lo estamos diciendo así son trigonal plano entonces a la hora de dibujar el anillo de piridina secante al plano de la pizarra tendríamos lo siguiente es como dibujarlo cortando de perfil a la pizarra a cada átomo de carbono le sobra un orbital P y por lo tanto vamos a decir que la resonancia entendida desde el punto de vista de la compartición de electrones es la unión de todos estos orbitales P ya sea por la nube superior o por la nube inferior mientras que al nitrógeno le sobra un orbital SP2 pero el orbital SP2 ¿cuál es su forma? sale proyectado para afuera en 90 grados respecto a la nube SP2 ahí tengo un ángulo de 90 grados entre el orbital SP2 que contiene el par electrónico y la nube P que forma la resonancia del anillo de la piridina es un anillo aromático resonante y por eso que este par electrónico esta nube SP2 no se puede doblar e incorporarse dentro del sistema porque no es paralelo a los otros orbitales P que están en resonancia entonces es ahí también la explicación ahora pero vista desde un punto de vista netamente electrónico ya entonces bueno yo sé que sale un poco más complicada la respuesta ya así que fue una pregunta bien trascendental ya porque implicaba recordar un montón de cosas pero es bueno retenerlo verlo porque permite explicar fenómenos de interacción ligando receptor recuerden que vamos caminando rumbo hacia comprender cómo es que los fármacos se enlazan a los receptores y cómo son las interacciones intermoleculares o sea si el día de mañana en un ejercicio de aplicación miren permítenme voy a colocar aquí al lado las dos moléculas o sea si ustedes tuvieran esto si ustedes tuvieran que en una proteína ya se proyecta hacia el lumen de la proteína un residuo por ejemplo de una de una treonina la treonina tiene un grupo hidroxil y supongamos que nosotros buscamos una interacción entre la la treonina entre su oxígeno no el protón entre el oxígeno supongamos que nosotros buscamos una interacción entre el oxígeno y un átomo un átomo cualquiera lo que buscaríamos en ese caso sería que la interacción sea entre el oxígeno y un átomo de tipo electrófilo tendría que ser un átomo deficiente en electrones pero si nosotros quisiéramos que la interacción sea del protón de la treonina con el fármaco ahí tendríamos que buscar un átomo rico en electrones o sea un átomo nucleófilo por lo tanto nosotros tenemos dos situaciones ahora tenemos una piridina y tenemos una anilina ¿son de la misma naturaleza? no la piridina es nucleofílica la anilina es electrofílica ya explicamos que ese par electrónico se va para adentro por resonancia en la procaína entonces al irse para adentro por resonancia queda positivo y por lo tanto su interacción por raro que nos parezca sería más favorable con el oxígeno mientras que en la piridina su interacción con nucleófilo como par electrónico disponible sería con el protón de la treonina entonces ahí podemos nosotros hilar fino ya sobre la naturaleza electrónica de un fármaco y el tipo de interacciones que éste podría formar con algún residuo en particular del target de la proteína en cuestión ya entonces yo creo que con esto si es que no hay ninguna duda intermedia podemos cerrar la parte de la de la amina básica ya bien entonces el primer grupo era dijimos acá nitrógeno permítanme ir ahí podemos formar una sal en un grupo amino entonces lo que teníamos ahí está podemos formar una sal con un grupo amino segundo caso restauremos la imagen vamos al espacio en blanco al final muy bien es típico también la formación de sales en un grupo ácido carboxílico entonces estos dos grupos tienen que retenerlos tienen que identificarlos las aminas y los ácidos porque se repite mucho y la estructura de cualquier ácido carboxílico es R COOH o también abreviado como R CO2H o también abreviado como R CO2H o doble enlace o H entonces ¿cómo podemos formar una sal acá? perdiendo el protón los ácidos lo que hacen es liberar un protón se entrega entonces este protón ese es el protón ácido el protón que puede ser transferido pero en este caso vamos a formar un anión o sea lo contrario ejemplo ibuprofeno sódico entonces coloquemos como ejemplo otro fármaco el ibuprofeno es un ácido carboxílico de tipo propanoico con toda una estructura lipofílica donde hay un anillo de benceno hay un grupo isobutilo la cadena principal es de tres carbonos a ver numeremos esto sería carbono 1 carbono 2 carbono 3 y tenemos que dentro de la estructura hay un centro quiral entonces a ver si piensen un segundo si es que pueden decirme cuál es el centro quiral dentro de la estructura porque identificar centros quirales también es importante porque los enantiómeros de los fármacos no tienen la misma actividad recuerden ustedes que las proteínas son quirales entonces el reconocimiento de un fármaco por parte de la proteína no es el mismo si tenemos el enantiómero R que si tenemos el enantiómero S entonces ahí piensen un segundo y me dicen cuál creen ustedes que es un carbono quiral asimétrico o sea qué es eso un carbono sp3 con cuatro enlaces diferentes o sea con cuatro entornos químicos diferentes un carbono asimétrico o nos acuerdan muchos díganme con honestidad ya hay uno yo creo que serían dos el carbono dos perfecto no cierto muy bien gracias pero por lo más que luego por lo de giral que no me acuerdo mucho por lo de que está asociado a tiene mayores uniones mayores enlaces si este carbono bueno de hecho acá tiene hay un protón que no está dibujado y recuerden que ahí en la parte terminal el carbono 3 es un metil cuando no está dibujado nada uno tiene que saber en el carbono 3 cuánto hidrógeno tiene la estructura cuánto es tan implícito es un CH3 el carbono 2 es quiral porque está conectado a cuatro porciones diferentes o sea tiene un entorno químico diferente no hay simetría y lo vamos a marcar con un asterisco y el ibuprofeno convencional que uno compra en la farmacia en la mezcla racémica de enantiómero R con enantiómero S y siempre un enantiómero es el más activo si no me falla la memoria en el ibuprofeno creo que el S es el enantiómero más activo nunca tienen la misma actividad siempre hay uno que es más activo y el otro puede ser o derechamente inactivo o simplemente un poco menos activo que el enantiómero principal bien entonces ya vamos a hablar un poquito más adelante ya del efecto de la quiralidad en química medicinal entonces me interesa ahora que no nos desviemos mucho de esto qué tipo de sal podemos formar acá bueno es típico que cuando uno tiene una sal perdón un ácido uno lo hace reaccionar por ejemplo con hidróxido de sodio recuerden que el hidróxido de sodio es una base fuerte donde el anión es el anión hidroxilo y lo que puede ocurrir acá es que el anión capta el protón y se forma el carboxilato de sodio entonces mucho cuidado aquí es al revés que en el caso de la amina y vamos a tener por lo tanto la estructura final de este tipo ya entonces tendríamos CO menos queda con carga negativa va a haber un contrayón un sodio positivo y el resto de la estructura queda igual y se está formando una molécula de agua entonces en este caso tenemos una sal de tipo sal sódica en un sodio ahí de tipo carboxilato una sal sódica carboxilato o sea ahora el fármaco tiene una densidad de carga negativa y esa carga está en resonancia en el grupo carbonilo ojo que los dos oxígenos son equivalentes eso también es muy importante y lo voy a explicar ahora porque nos va a permitir entender en un rato más lo que es la interacción de tipo salina puente salino se llama de aquí viene de sal la interacción salina de un carboxilato con por ejemplo un amonio de un residuo de lisina dentro de algún determinado target entonces aquí tenemos la situación inversa se forma una sal pero ojo es una sal que adquiere carga negativa no positiva una sal sódica entonces si ustedes buscan ahí si tienen en la casa ibuprofeno veanlo ya sí que está como ibuprofeno sódico ahora esto claramente no sería muy bueno en el caso de los pacientes hipertensos ahí la idea sería hacer la sal potásica porque el sodio genera retención de líquido pero el potasio no entonces en las personas hipertensas se buscan los fármacos en forma de sal potásica en vez de sal sódica bien vamos para abajo ahora a explicar la densidad de carga en los oxígenos lo que estamos diciendo y lo que voy a terminar de explicar acá es que ambos oxígenos poseen la misma densidad de carga la misma densidad de carga y voy a dibujar solamente el grupo funcional lo que tenemos es que recoloquemos ahí el resto de la molécula otra vez no es cierto vamos a tener que echar mano de la resonancia no se preocupen ya no es tan complicado solamente un movimiento acá el par electrónico uno de los pares electrónicos del oxígeno puede ir hacia el carbono carbonílico y ahora ustedes van a ver recuerden esto estaba negativo como ahora el sistema se vuelve simétrico desde el punto de vista de la carga tenemos que ahora el oxígeno superior queda con carga neta negativa mientras que el inferior queda neutro por lo tanto por lo tanto vamos a decir de que en el carboxilato los dos oxígenos son equivalentes vamos a dibujar el híbrido de resonancia y lo que uno tiene que hacer es decir de que ambos oxígenos tienen igual densidad de carga negativa es como como quien diría tenemos menos un medio arriba menos un medio abajo este es un grupo simétrico cuando tiene el protón inicialmente no era simétrico ya a ver si mostramos la estructura ahí porque obviamente un oxígeno tiene el protón y el otro no pero ahora al perder el protón el grupo funcional se vuelve simétrico los dos oxígenos dado la resonancia interna del sistema tienen la misma densidad de carga no es que uno sea más negativo y el otro no ambos tienen la carga negativa deslocalizada porque es importante entender esto y no olvidar esta forma del grupo carboxilato porque es súper común encontrar fármacos que interactúan con residuos positivos haciendo puente salino reforzado por puente de hidrógeno ya expliquémoslo ejemplo ya es típica la interacción entonces ejemplo es típica la interacción de tipo carboxilato negativo con una lisina y que tiene la lisina ahí bueno van a tener que acordarse un poquitito de algunos aminoácidos yo sé que esto no es muy agradable ya está recordando tantas cosas de memoria pero se va haciendo camino al andar la lisina dentro de su cadena R residual tiene un grupo terminal amonio que está protonado a pH 7 porque la lisina es un aminoácido de tipo básico tiene una cadena que termina en un amonio que está positivo a pH 7 por lo tanto como sería la interacción fármaco receptor con la lisina dibujamos el carboxilato y aquí de nuevo mucho cuidado ya dijimos que es simétrico electrónicamente hablando delta menos y delta menos y la lisina tiene protón y protón y bueno tiene otro protón más y de aquí va conectado al resto de la cadena peptídica al resto del péptido la lisina tiene carga 7 entonces va a ocurrir un doble puente de hidrógeno hacia cada oxígeno positivo se produce un anclaje perfecto por así decirlo entre estos dos protones y los dos oxígenos interacción no covalente esto no es un enlace es una interacción doble de puente de hidrógeno entonces este fármaco si esta fuera una pregunta de prueba estaría haciendo un doble puente de hidrógeno y que otra interacción más está haciendo y al mismo tiempo voy a representarlo ahora con una flecha de color verde está ocurriendo la doble interacción iónica entre cada oxígeno y el nitrógeno entonces aquí tenemos dos interacciones tenemos puente de hidrógeno de tipo oxígeno protón y tenemos puente salino de tipo oxígeno delta menos con nitrógeno positivo el puente salino también recibe el nombre de interacción iónica una pequeña aclaración ya que igual nos estaríamos adelantando un poco pero ya para que vayan integrando todo ya el por qué estamos viendo estos grupos funcionales hoy día decir que esta interacción de puente de hidrógeno es la más importante son las interacciones más fuertes y ocurren a menor distancia o sea la distancia acá más o menos es como de dos a dos angstrom y medio la distancia en cambio de la interacción salina como el nitrógeno está más atrás es mayor por lo tanto esta interacción salina es más débil porque los átomos están más lejos en el espacio el oxígeno está más alejado del nitrógeno pero el protón está más cerca del oxígeno entonces las interacciones salinas son a mayor distancia y son más débiles que las interacciones de puente de hidrógeno que son a menor distancia y son más fuertes energéticamente hablando ya un puente de hidrógeno puede llegar hasta 50 kilocalorías por mol aproximadamente bueno recordemos que un enlace covalente el promedio podríamos decir que son como 80 kilocalorías mol o más o sea un puente de hidrógeno que tenga 50 ya es como la mitad o un poquito más de la interacción de un enlace por eso estas interacciones son tan relevantes a nivel medicinal las interacciones de puente de hidrógeno porque hacen que las dos estructuras se mantengan ancladas unas a otras por mucho tiempo entonces eso nos permite explicar ahora la formación del carboxilato nos permite explicar este tipo de interacciones nos permite explicar interacciones salinas entonces no olvidar podemos también formar una sal en un ácido carboxílico Jaime una consulta este puente salino que se genera entre el oxígeno y el nitrógeno es fundamentalmente por la diferencia de carga ¿verdad? ¿o no? sí porque el nitrógeno está positivo y el oxígeno es negativo claro es nada más que la interacción electrostática del catión con el anión es nada más que eso y en el caso del puente de hidrógeno los protones tienen polo positivo sobre ellos así que también formalmente hablando también hay una atracción por diferencia de carga ¿ya? o sea siempre va a ser así es imposible que dos átomos con la misma deficiencia de carga se atraigan sino que va a haber una repulsión natural entre los átomos y por lo tanto no sería lo que buscamos nosotros siempre buscamos que haya una atracción una afinidad entre el fármaco y la proteína bien entonces podemos volver ahora ya a la estructura inicial permítanme volver acá y ahora entonces si yo les pregunto a ustedes bueno yo sé que ya está todo rayado así que permítanme borrar un poquito entonces no se asusten ya por la estructura del fármaco sino que siempre busquen los puntos críticos a ver si yo les preguntara a ustedes en la anidura fungina ¿es posible formar alguna sal? ¿es posible formar alguna sal ya sea de tipo una sal clorhidrato o por ejemplo una sal sódica? o sea en otras palabras les estoy preguntando que identifiquen algún grupo funcional básico o ácido en la estructura porque tal como está dibujada está dibujada en forma neutra bueno aquí abajo se mostraba ya los hongos los ¿cómo es que se llaman estos? creo que se llaman criptococos no recuerdo bien el nombre son unos hongos súper súper aspergillus aspergillus ya unos hongos súper peligrosos y ahí este tipo de antifúngico es sistémico se inyectan y podemos matar a este tipo de hongos bueno vean la estructura entonces no sé si identifican algún grupo funcional ácido o básico o no hay ninguno dénse ahí un par de segundos ya no se apresuren ya me interesa que se pueda aplicar esto y que vayan ahí pueden ir ¿no es cierto? marcando bueno yo sé que el apunte lo tienen pero no lo tienen así proyectado de manera directa pero ahí ustedes pueden ir descartando algunas cosas ya mucho cuidado por ejemplo los alcoholes OH son neutros entonces si yo marcara los alcoholes de la estructura eso no no puedo hacer nada ya no pierden ni ganan protón son neutros entonces todos estos alcoholes cuidado sería el carboxilo ya hay que buscar ¿hay un ácido carboxílico? entonces claro ahí no es cierto uno dice bueno aquí hay un carbonilo amida entonces a ver vamos a marcar también ahí por ejemplo esto es una amida y las amidas no son protonables ninguno ¿no es cierto? pareciera ser que no hay ninguno aquí hay otra la amida las que marcamos delante entonces yo puedo ir marcando ustedes después la prueba también ahí cuando vean alguna molécula y se pide algún análisis dense el tiempo ahí de ir marcando ya para ir descartando cosas lo mismo aquí al final cuidado esa es una amida también ahí ahí se nos queda esa de ahí arriba también es una amida entonces se nos va por ahí se nos va por los carboxílicos se ha acabado ahí tampoco nitrógeno lo que pasa es que los nitrógenos están siempre conectados a carbonilo o sea los nitrógenos que ustedes ven acá son amidas no son aminas no no son aminas y por lo tanto no son protonables recuerden que explicábamos que cuando ustedes tienen esta estructura ¿por qué no eran protonables? ¿por qué si hay un... por el ángulo que se formaba también ya el ángulo en el que están permiten y que la cercanía con el carbonilo permiten el color rojo la resonancia y por lo tanto esas amidas en realidad nunca son básicas porque el nitrógeno al estar en resonancia es un nitrógeno positivo positivo y algo positivo no se va a protonar con un protón positivo así que mucho cuidado las amidas por ningún motivo ustedes las van a protonar a la hora de querer formar una sal de algún fármaco el nitrógeno está positivo está en resonancia por lo tanto no ningún nitrógeno de esos es protonable entonces concluimos a pesar de lo complicada que es la estructura eso que no se puede y no hay ninguna enilina tampoco como pan tampoco no no hay nada de hecho estos son benzenos solamente si al final de esa cadena no hay nada ahí termina la estructura claro ahí termina de hecho estaba cortado no cierto que bueno que me hacen la observación ahí no hay nada y este oxígeno que está acá no es protonable los éteres eso es un éter no son protonables así que mucho cuidado por estar protonando esos oxígenos no cierto no porque están ya no tampoco ni los alcoholes ni los carbonilos mucho cuidado tampoco por eso hoy día el objetivo es que al menos hoy día de igual hubo una masa de información significativa pero quédense con estas dos cosas los aminos son protonables y los ácidos carboxílicos son deprotonables y son las dos funciones más importantes con las que podemos formar sales en un fármaco entonces cuando no vean eso es raro que uno pueda hacer un fármaco en otra cosa obviamente hay algunas excepciones ya pero eso ya el arma fino un nivel que no se escapa del alcance de este curso por ejemplo hay un fármaco ya que se vende en el mercado que es el Raveprazol el Raveprazol es de la misma familia del Esomeprazol el Esomeprazol es de la misma familia que el Omeprazol o sea son fármacos que se venden para la úlcera para la acidez gástrica y en ese hay una sal súper rara porque hay un anillo nitrogenado que pierde un protón y se forma un anión pero ese tipo de casos no los vamos a ver ya se escapan del alcance de este curso a mí me interesa que identifiquen lo más trascendental y aquí con ninguno podemos formar una sal este es un fármaco altamente lipofílico y se inyecta disperso directamente a la vena es para tratar infecciones sistémicas así que esto por vía oral va a ser muy mala su absorción porque al ser tan lipofílico que han retenido en membrana las moléculas muy lipofílicas que han retenido en las membranas biológicas les cuesta atravesar las membranas y por lo tanto no es muy útil al revés las moléculas muy polares también son tan polares algunas moléculas que son excretadas o sea no pueden atravesar membranas pasan de largo o si es que son absorbidas a veces son rápidamente excretadas por la orina cuando son moléculas muy polares muy hidrofílicas se van rapidito con la orina entonces por eso que uno habla de que cuando uno quiere tener un buen fármaco el valor de los P tiene que fluctuar de 0 a 5 los P es la lipofilia del compuesto si es menor a 0 es muy soluble en agua muy hidrofílico no sirve si es mayor a 5 es muy grasoso muy soluble el lípido así que tampoco sirve este es el rango óptimo para un fármaco así que en conclusión en esta compleja molécula no hay forma de generar una sal una sal la sal la sal Gracias.